Luego de dos meses de abusos por parte del Colegio Médico a los afiliados de las ARS, el Consejo Nacional de la Seguridad Social se reunirá para buscar una salida al conflicto originado por el limitado alcance en la cobertura de servicios de las ARS, cada vez más cuestionadas porque según sectores reciben más de lo que ofrecen. Nuestra periodista Elvania Flores está en directo, nos presenta reacciones al tema Adelante. Elvania, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. El conflicto de intereses entre los médicos y las ARS ha obligado a que el Consejo Nacional de la Seguridad Social a reunirse en las próximas horas para buscar un bajadero al conflicto que mantiene en fuego cruzado a los afiliados. Está invitado el Colegio Médico, las ARS, todos los actores están invitados porque este es el escenario del Consejo Nacional de la Seguridad Social y ahí que tenemos que comenzar este proceso para el bienestar de los pacientes. Mañana estaremos a las once y media en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Mientras el gobierno realiza llamados pasivos al diálogo, el gremio médico y las sociedades especializadas se mantienen renuentes y ratifican su llamado a paro contra todas las ARS en la capital y el este del país. Este es un conflicto que envuelve a más de 4.5 millones de usuarios y más de 15.000 médicos que están dispuestos a no seguir dejándose estafar más. La medida de los médicos amenaza la salud de millones de afiliados que mes tras mes pagan por un servicio que evidentemente no es garantizado. Mientras esto ocurre, las autoridades legislativas parecen dar vueltas en círculos sin presentarle al país propuestas concretas que aporten a la solución del problema. Hay que intervenir en esa situación. Las ARS están abusando de los médicos. Parece ser que los intereses de la ARS y de la AFP están por encima de los intereses de la población. El presidente de los médicos informó que ultiman detalles para la gran marcha convocada el 30 de este mes. La misma partirá desde la sede del gremio que los agrupa hasta llegar al Congreso Nacional. La misma recibirá respaldo de diversos sectores de la sociedad. Es la información que tengo. Regreso contigo al estudio.